A ver, están todos en Puerto Rico. Oye, le dijeron a Tekashi que no vaya a Puerto Rico, que es peligroso. No lo creo. Ah, bueno, depende de dónde te meta, tú sabes. O él tiene enemigos. Ah, bueno, eso es otra cosa. Pero señores, premio, está todo el mundo en Puerto Rico. Qué isla maravillosa, de verdad. Gracias, gracias. Cómo extraño esa isla. Es algo increíble. Está todo el mundo. Abrazos a mi gente de Puerto Rico que me están viendo, que nos están viendo. ¿Tú dónde eres? Yo nací en Santurce, Puerto Rico. Eso es parte de San Juan allí. Soy cangrejero, cangrejero. En Santurce, entre Ocean Park y Condado, por ahí, ¿no? Por ahí, por ahí. Al ladito del centro de Bellas Artes, por ahí, en el Hospital San Jorge, ahí respiré yo por primera vez. Ahí nació Santurce, lindo Santurce. Ahí está. Bueno, ahí está todo el mundo. La Shailene, la más barrial, parece que firmó contrato y le regalaron una camioneta. ¡Guau! A mí no me regala nadie, nada. No lo creen, no lo creen. Vamos a verlo. Para este video, le quiero hacer felicidades a Yailene por ser su contrato con Fium Vapes. Lo ve aquí. Felicidades. Thank you, Shlomi. Thank you, Yogif. Yailene, como le dije ayer, tenía otro regalo por ella. Ella firmó su contrato millonario con Fium Vapes. Y los dueños, salimos del negocio. Ven, ven para acá. Yailene, saliendo, me dice, me gusta este carro. Una mala agradecida. Dice que le gusta este carro. El dueño de los vapores es el dueño de este carro. Dice, si le gusta, se lo lleva. Yailene, otro carro para ti. Este te lo lleva para Yairé, ese lo dejas para tu casa acá. Siéntate, ven. Es tuyo. Pronto, ¿te gusta? Mira, pon ahí y presta ahí, donde dice stop. Aquí está, la llave. Ahora, prentalo, prentalo. ¿Tú viste? Está comprando cosas con el ojo. El otro allá, dice, ni me duraron un día, ¿verdad? Yo no te puedo creer, de verdad. Está hermosa la camioneta por dentro, ¿eh? Sí, como no, sí, como no. Pero, ¿cómo? Y le regalan esto así como si a ella... Y él le dice, aprieta donde dice star para que arranque. Yo digo, yo entiendo que el Caribe es muy folclórico, pero esto realmente, esta chica, ¿cómo va a terminar? El otro, ¿por qué se tapa todo? Con el calor que hace en Puerto Rico, tapado como un talibán. Hay cierto lenguaje que yo no entiendo. Ah, vos tenés una teoría muy fuerte, ¿no? Tú no escuchas reggaetón ni a que tu hija tampoco. Mira, en mi casa no se escucha reggaetón. No quiere decir que no pude escuchar alguna canción de reggaetón. Sobre todo las canciones de reggaetón de antes, digamos, cuando comenzó la época de la gasolina, de Yankee, esa época hay canciones que me parecen interesantes y parecen buenas y para bailar tiene buen ritmo. Pero en mi casa no se escucha reggaetón. Mi hija no escucha reggaetón y no es porque ella no lo escuche, es porque no le gusta. Le pones el reggaetón y ella dice, papá, no, ponme algo de los ochentas, ponme música. Música, de verdad, música. Bueno, eso también se vale, ¿no? Como padre, ¿qué clase de música le vas a poner a tu hijo? Porque las canciones de Shailene no saben lo que es. Yo las escuché el otro día. Es cu, 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 por atrás, por adelante, la mamá, la ley. ¿Qué mensaje estamos dejándole a la juventud? A los niños de vos. A la mujer, a la mujer. No, mami, te la doy por acá, por acá. Bueno, pero también lanza un perfume íntimo. Está pegada, Yailene. Vamos a verla, Yailene, señores, nuestra Huicha Domínguez. A ver. Bueno, si quieren, comadritas, ponerse la flor de la Shailene, pónganse la flor a ver si le regalan una camioneta a su marido, le saca un cero kilómetros. Uy, una Bentley. Una Bentley. ¿Pero qué significa? Te pones el perfume ese ahí abajo y te regalan una Bentley. Sí, comadrita, pruébelo con su marido. Tal vez una sorpresa. Le regalan un Toyota el fin de semana, ¿me entiendes? Una track, una suburba, una Ford, no sé, una Bronco, no sé, algo. No sé, póngasela la flor. La flor ahí. Bueno, lo que vimos la otra vez de Chino y Nacho era la grabación de un video, no solo era el reencuentro de ellos y la grabación. Y tenemos probadita o no. Claro, se prepara Chino Miranda para regresar. ¿Lo conoces a Chino? Claro que sí, he tenido, tuve la oportunidad, creo que en algún momento, de conocerlo a él y a Nacho, Chino y Nacho, que creo que se juntaron otra vez. Sí, sí, ahora. Sí, cómo no, claro que sí. Además, es venezolano y yo tengo, Venezuela es también como mi casa. Tengo demasiados amigos de Venezuela. Es tu segunda patria, Venezuela. Claro que sí. Venezuela y México. Bueno, tengo muchas patrias. ¡Vamos! Yo también, vamos. Aquí ensayando con mi hermano del alma. Se vienen muchas sorpresas por ahí. Esperen más del dúo supremo. Los quiero. Bendiciones a todos. Bueno, nuestro Nachín y nuestro Chinito están juntos. Van a hacer el video. Ya sale, ya sale estos días, ya sale el nuevo video. Y es el regreso después de todo lo que pasó y todo lo que vivió Chino Miranda. Le mandamos un saludo grande. Estamos en contacto con ellos, con su pareja Astrid, con todos, cuidando que no pase nada ni nadie se meta a estropear este proceso. Por favor, se los pido. Sobre todo a los familiares. Oye, Roba, ¿hay un paro de los actores en Hollywood? Está el paro, el paro de los actores. Desde los ochentas no existía un paro como este. Los actores de Hollywood están parados en este momento. No hay producciones, no hay los escritores, también están en huelga. Los escritores empezaron antes, el strike. Correcto, correcto. Los actores están en contra de los productores, de la asociación de productores de cine y de televisión. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el drama? Lo que pasa es que hay un desbalance en cuanto a lo que son los pagos de los actores. No me refiero a los actores grandes, los actores que ganan millones de dólares. La mayoría de los actores son actores que ganan muy poco dinero y que trabajan muy poco. Eso es la mayoría. No hay clase media. Correcto. No hay clase media. Entonces están detenidos y hay huelga en Los Ángeles. Creo que voy a estar por ahí, a lo mejor pronto también, haciendo algo en la calle. Y bueno, obviamente se quiere un poco más de dinero y que haya un poco más de balance entre lo que ganan, por ejemplo, los ejecutivos de los canales y de las películas grandes, que ganan millones de dólares al año. Pero eso es un actor que puede trabajar y no gana prácticamente nada. La inflación está muy notada en este momento. Han subido las cosas. Entonces los actores, que son los que, como te digo, la masa de los actores, no los protagonistas que ganan millones de dólares, sino los de abajo, no están ganando buen dinero. No les alcanza para pagar sus casas, sus rentas. Entonces está la cosa caliente en la calle. Oye, la actriz de la niñera está siendo la líder, ¿no? Ella es la presidenta de la asociación de SAG, de la Unión de los Actores de la Pantalla, de la cual yo soy miembro. Y ella es la niñera y es la presidenta ahora de SAG. Y entonces, güey, sí ha dado un discurso, hablando, pidiendo a los productores que, oye, que tú sabes, hay que ser justo. Hay que ser justo, mi gente. No, no, por eso. Bueno, fuerte. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala. Porque somos los únicos que les decimos sin miedo. Y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. ¡Caiga quien caiga! Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compártete. Ven al bombardeo de lunes a viernes. En la brújula de la farándula. Chisme, no like. Y campanita, tan tan. Prémianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte breaking news. Con nuestra red de cucarachas informantes. Secretos de la Ciudad 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 de la Ciudad. ¡Gracias!